En un vídeo que circula en redes sociales, se escucha al actor Sergio Goyri opinar sobre la nominación al Oscar de Yalitza a Paricio. Que metan a nominar a una pinche india que dice, si señora, no señora, y que la metan a una terna a la mejor actriz del Oscar, expresa en el vídeo que compartió en Instagram su pareja, la empresaria Lupita Arreola. El actor, villano en varias telenovelas de Televisa, hizo este comentario en una reunión por el Día del Amor y la Amistad con figuras como Raúl Reynoso, Gilberto y Verónica de Anda y Saura Espinoza. En dicho material, la actriz y Saura Espinoza también opina, y considera que las nominaciones a Yalitza y a Marina de Tavira, son exageradas. Te voy a decir una cosa, yo creo que están para premio pero no para mejor actriz. Ni ella ni Marina, expresó. A mí también, han estudiado, que en esto, que metan a nominar a una pinche india que dice, si señora, no señora, no señora, y que la metan a una terna a la mejor actriz de la actriz. A mí me parece exagerada. No lo vayas a publicar porque se le viene a hacer. No lo vayas a publicar. Te voy a decir una cosa, yo creo que están para premio pero no para mejor actriz. Perdóname pero no es por la actriz. No mejor actriz. No es por la 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 actriz. O sea, ni ella ni Marina. El único que se merece es el tira. ¡No es por la actriz! ¡No es por la actriz! No es por la actriz.